Aca tengo el C4, te marqué, eh. ¿Dónde? Ahí voy. Aca me estoy yo. Está empezado bien. Bueno, 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 bueno. Ah, amigo. Cayó alguien, acá estoy re ciego, amigo. Si, 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 está bajo, está bajo, está bajo, está bajo. Yo vine por el C4, nada más. Ya fue, amigo. Dejá el helicóptero a medio de la calle ahí, tirar al C4 y de dónde está la mierda. Ya les pegué el C4. El C4 ya está pegado. El tema es que venga ahí. Bueno, empezamos con la rachita ya. Ya empezamos con la rachita. Veníamos tranquilos, veníamos tranquilos, veníamos tranquilos. Por Dios, loco. Está un poco complicado, loco. Yo estoy intentando no morirme, boludo. Me ha acabado matando pero ahí voy. No hay wuq. Por favor caña a agarrar el helicóptero. 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 En la casa, en la casa de enfrente hay gente Acá dentro Vamos, vamos Si, si, que caigan acá, por favor, agarralo ¿Vos lo querés agarrar, amigo? No, no, no me vengas a buscar Andá a buscar ese helicóptero, andá a buscarlo Espera por esencial que te venga mal helicóptero Pues chale, viene por acá Estoy re muerto No me vio Boludo Estoy re malo, a mí ¡Ah! ¡Sontos,ontos! ¡Cuidado, son dos, son dos! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Con paciencia ¿Querés placa? No, tengo ocho Cuidado, boludo Va a ser a Nash Tengo una en pared No los veo Ahí mismo acá enfrente Ahí la veo Y le pegué en la marca Está al fondo, está al fondo Enderezate la columna, amigo Es como, no sé, disparar a la roda ¡Ay! Justo le iba a disparar, me cago en la concha Voy, voy, voy Tengo gente atrás Estoy rodeadísima Ven a alguien Mira la escalera, mira la escalera No sé Está tenés escudo Atento a la escalera Ojo, ojo La vi, está en el baño, mira ¡Ja, ja, ja! ¿Te mataste? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estaba el tipo, boludo? ¡Qué estúpido! Lo tengo sin cose, lo tengo sin cose Está sin... No, perdón, fue de este de una Estás loco, boludo ¡Uh, arma común, Rodri! ¡Agarrala! ¡No, la concha! ¡Bueno, ya te vas a... ¡No puede ser! ¡Loco! ¡Loco, es un juego de mierda, eh! ¡Es un juego de mierda, chabón! ¡Es un juego de mierda! ¡Bueno, no le doy, a ver! ¡Campean armas comunes también! ¡Campean armas comunes, boludo! ¡Ahora me voy a campear caja, campear armas comunes!